Dice, como, chagua, 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 como, chagua, chagua, eh, eh, tuite, tuite, tuite. Vamos a ver, se le pega se sienta la peluca y una cosa loca, pues a mamá solta, a ella no le importa, que la de azolla, como, le gusta la fiesta, grila discoteca, se escucha champeca. No te coupe de nada, suelta, 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 yo quiero una bulla. ¿Cómo, cómo? La conocí, bueno, conjunto, ella es una cosa loca, tú le la trago y sé enrumba, se encarequea. Pero que la quiere llevar y no se deja Tiene a todo el mundo medio loco Tanta copia, le pico el loco y también Pilla la mía, yo me la quiero vacilar Y no se deja, y si la viera se rumba Ya el clave te da Ella es, ella es Ella es, ella es Una cosa loca Una cosa loca Esa mamazota A ella no le importa Que la había soñado Le gusta la fiesta Y la discoteca Si escucha champena No come de nada Ay, es que está buena 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 Ay, es que está Es que está buena Esa mamacita Esa mamazota Está bien buena Está bien buenota Es que está buena Y es que ella es Es que es heretí Es que está buena ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Con la mano arriba La mamacita, la mamacota Cuando ella mueve, la cinturita La calerota, como me gusta Está buena, está buena, está buena Está buena, está buena